El más original de todos los restaurantes de nuestra ciudad, el Rancho Jubilé, celebró recientemente sus 10 años de existencia. Estuvieron presentes para la ocasión una gran cantidad de gente de los medios de comunicación y del mundo de los negocios, entre ellos, Tony Sánchez, de Mega 97.9. Me siento muy bien, me siento contento de ver el éxito de un hermano nuestro, de nuestra comunidad, de ver cómo gente dominicana que viene aquí a trabajar fuerte ha echado para adelante. Y 10 años ya de Rancho Jubilé, me siento contento, felicito a Junior, mi pana, y eso así se vale, con buen trabajo. Felicidades. Ramón Aníbal Ramos. Es la mejor forma de vivir la dominicanidad en el Alto Manhattan, con tantos problemas que tiene uno todos los días en su hábitat, en el ambiente que vive en el Lipano acá ahora. Acá no viene y se escapa, se reencuentra con el país, Luis Núñez, presidente de la Asociación de Restaurantes de New York. Y hoy fui invitado para esta celebración. La comida excepcional, el lugar típico, maravilloso, y de parte de la Asociación de Restaurantes Latinos, queremos felicitar a Junior, la familia total, no solamente aquí a Rancho Jubilé, sino a Española y Arca, que entiendo que son parte de la familia de este establecimiento. Y Xiomara Taveras, directora de Fun and the Life Magazine. Tienen 10 años haciendo buena comida, porque si no, por la gente no viniera, ¿no? Muy contenta y deseándole que sigan adelante y dando la oportunidad a los dominicanos de sentir ese saborcito quisqueyano aquí en la ciudad de Nueva York. Este restaurante de estilo típico de los campos dominicanos ha mantenido su consistencia durante una década, uniendo a los quisqueyanos con lo suyo. Me siento muy orgulloso, muy agradecido por el apoyo que durante estos 10 años el público todavía ha mantenido apoyándonos nosotros. Y como ustedes saben que el trabajo, el negocio de la gastronomía es muy difícil, porque tiene que tratar de complacer a todo el mundo. Y sinceramente es increíble como las personas o los clientes del área nos han apoyado a nosotros. Y no solamente de la comunidad, sino de New Jersey, de Bronx, de Brooklyn, Queens. Es, no tengo palabras, sinceramente. ¿Algún secreto? El secreto es bien sencillo. Consistencia en lo que es el producto, la calidad y el servicio al cliente. Es muy importante. Si tú mantienes esa consistencia en todos los negocios, no solamente en lo que es el restaurante, al igual que en el negocio de ustedes. Si mantienes eso, nunca va a fracasar. Su comida, la decoración, el trato amable y un ambiente que nos provee toda la diversión propia del campo nuestro. ¡Saludos! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ahí va! ¡El patrón! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto!